¿Qué haces? Lo mejor que sí hacer. Soy el rey, yo soy el rey, soy el rey, oh, oh, y es que yo soy así, mi vida es alocada, sin redivo ya mil, mi ley es doble o nada, y es que yo soy así, con solo una mirada, vas a quedar de mí, por siempre enamorada. ¡Gracias!